Hey lady, mi amor Bebecita, bebecita Dime dónde estás Viejo burro tú buscamos, tu pelo te encuentro Veré a dónde vas No me imaginas conmigo si yo veré a tu lugar Pensé de tres ensajos por quedarte pero veo que Solo viniste y devuelvo a olvidar la gente Cuántas veces más lo vas a hacer Déjame pensar que ya te superé Y quiero que te pases y no regreses Tómate conmigo después que mereces Quiero que te acuerdes de todas las veces En tu recámara te arrasa en los hoteles Ave María, te pido que la lleves lejos de mi vida Te pido que la que te sigan no es mía Y te pido que me muestres tu autora salida Dime dónde estás Y tú buscamos, tu pelo te encuentro Veré a dónde vas Cuando me busco un Dios y yo veré a tu lugar Me gusta salir, tú puedes hacer más cuentos Mami, yo te digo siempre lo que siento Y ahora no vengo con que no te diga nada Que no sabía todo lo que hay pasada Déjame libre, déjame hablar Déjame parecer que no quiero volar Déjame hacerme y crees que vuelves Que siempre te creo, pero igual te das Me gusta salir, para no hacer más cuentos Ya no soy el mismo que esperas Pensé que regresaba pa' quedarte, pero veo que Solo viniste a devolverme y alargarte ¿Cuántas veces más lo vas a hacer? Déjame pensar que ya te superé Quiero que te vayas y no regreses Toma tu camino después que me beses Quiero que te acuerdes de todas las veces En tu recámara, terraza y los hoteles Ave María, te pido que la lleves lejos de mi vida Te pido que la quites y ya no es mía Te pido que me muestres pronto la salida Yeah, yeah, y me viste Yo pronto buscamos, yo creo que no te encuentro Y ni a dónde vas ¿Cómo voy a buscar un vivo si voy a tu lugar? Y ya hace rato que No sabía verte y pa' día volviste Diciendo a los demás mentiras por las que te fuiste Ya decígete, me saqué alto, no El XVIII El XVIII El XVIII